No te pierdas la fiesta épica de artes de este verano en el Smoky Hill River Festival de Salina, Kansas. Oakdale Park estará lleno con más de 300 artistas visuales y actores de todo el país, con presentaciones musicales cada hora, actuaciones interesantes, manualidades gratuitas para niños y deliciosa comida de 35 vendedores. Comienza el verano en el mejor festival de arte del Medio Oeste. ¡Gracias!